Viento Dile a la lluvia que quiero volar y volar Hace más de una semana que estoy en mi vida Viento, sin poder volar Viento, dile a la lluvia que al final mi niño destruirá Yo estoy con mi compañera Hace una semana sin poder volar Yo estoy con mi compañera Hace una semana sin poder volar Yo estoy con mi compañera hace una semana Sin poder volar Viento, dile a la lluvia, dile a la lluvia, viento Dile a la lluvia, viento